Apuéstale a tu signo zodiacal y celebra con Super Astro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Autoriza tu juego. ...del Cauca para hoy sábado 9 de marzo nos acompañan los delegados de la Lotería del Cauca, la Empresarial S.A. y Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, y ya funciona la balota de la suerte para todos. Esta noche estará llena de premios. Hoy la suerte cambiará tu vida y podrás cumplir tus sueños. Así que atentos al ganador del premio mayor Lotería del Cauca, que es para el número 8, 4, 3, 3, y la serie es la 140, la serie 140. Vamos juntos a verificar el resultado premio mayor.